Hola, soy Elizabeth Rivas y te escribo desde Cocula, Jalisco. Quiero contarte una historia que nos pasó hace dos meses. Somos tres hermanas, nos casamos en diferentes pueblitos. La mayor de mis hermanas está en el pueblo cerca de Cocula, la del medio está en Estados Unidos, y yo la menor estoy en Cocula. Cabe mencionar que mi mamá falleció hace cuatro años de un coma diabético. Resulta que por la muerte de mi mamá, a mi hermana mayor le dio diabetes. Hace dos meses quedó de venir a visitarnos a mi papá y a mí. La estuvimos esperando y nunca llegó. Pero a mí se me pasó hablarle y preguntarle por qué no había venido. Resulta que esa noche, mi hermana que está en Estados Unidos me platicó que se fue a dormir normal como todas las noches. Dice que era como a las once de la noche. Ella estaba medio dormida cuando escuchó que abrieron la puerta de su cuarto. Ella volteó y era mi mamá que llegó y se sentó al lado de donde ella estaba dormida. Le dijo que le habláramos a mi hermana mayor porque estaba muy mala en el seguro, que había tenido una subida de azúcar repentina. Al otro día muy temprano mi hermana mayor habló por teléfono para decirme que no pudo venir a verme porque se enfermó. Cuando colgué, mi hermana del medio me habló por teléfono para contarme que mi mamá fue a avisarle que mi hermana estaba muy mala en el seguro. Esto pasó a la misma hora que mi hermana mayor fue ingresada al seguro. Ella me dijo que mi hermana estaba enferma. Y le pregunté quién te avisó. Me dijo vino mi mamá y me avisó que estaba internada, que le habláramos. No podía creer que mi mamá le fuera a avisar a mi hermana que estaba enferma. Si mi mamá ya no está viva. ¿Ustedes qué opinan?